¡Venga, de atrás! 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 ¡Venga! 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 ¡Dale, Lele! ¡Vete, Chichiro! ¡Vete, Mateo! ¡Leo! ¡Leo! ¡Bate la torre ya! ¡Dale, Leo! ¡Dale, Leo! ¡Dale, Leo! ¡Dale, Leo! ¡Dale, Leo! ¡Dale, Leo! ¡Saca, Lele! ¡Dale! 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 ¡Seguros ahí que se las pican y se dan! ¡Dale, Leo! ¡Dale, Leo! ¡Dale, Leo! ¡A uno, Alex! ¡No te hagan bolas ahí, Tadeo! ¡Migue! ¡Migue! ¡No te hagan bolas ahí! ¡Tú eres más adelante! ¡Mira! ¡Ahí es tu lugar, Migue! ¡Migue! ¡Migue! ¡Tu lugar es adelante con este! ¡Santi! 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 ¡No dejes que te baje Migue tanto! ¡Vale! ¡Vale, Chichiro! ¡Vayan! ¡Vayan! ¡Ven! 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 ¡Sube, Mario! ¡Bien! ¡Sube! ¡Bien, Leo! ¡Bien Leo! ¡Bien Leo! ¡Bien Leo! ¡Bien Leo! ¡Bien Leo! ¡Bien Leo! ¡Cierto! ¡Fíjate! ¡Dale Miguel! ¡Dale Miguel! ¡Bien Leo! ¡Dale Miguel! ¡Una lenga! ¡Otra vez! ¡Dale Miguel! ¡Dale Miguel! ¡Dale Miguel! ¡Bien Leo! ¡Está fuera! ¡Está fuera! ¡Bien Leo! ¡Bien Leo! Sigue Mario, pita la luna. Atrae ellos. Ahí está, veo. Con él está, veo. Atrás de él. Cuéntate ya. ¡Vamos! Corre, corre. ¡Párala! ¡Vaya Chagón! Ahí van dos. Dale, atreta la cabeza fuerte. ¡Báralo! Bien, otra vez. Dale, dale. Dale Chino. bien, bien Chino, tocala, tocala Ale, bien Carbo, tocala, vas Ale, vas Ale, vas Ale, ven Ale, listo, bien, cubre más a uno, dale Ale, dale Ale, ahora si esta afuera esta, que se puede, hey, Tojo, abrante, no se me están otra vez haciendo bola, que le dije, Eric, Eric, abrante, vale, vamos a ver, 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 a mí te la voy a hacer, dale, 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 abre abre ven Samar, acárate, dale, ahí, dale, entrale, leo, ¡Nadie! ¡Hay que estar atentos! ¡Agárralo! ¡Vete chiquito! ¡Venga grabar! ¡Venga! ¡Vale chino! ¡Carlos! ¡Alex! ¡Giram! ¡Sálate ahí con Mario! ¡Vale Alexito! ¡Ahí está! ¡Excelente! Buena jugada del equipo deportivo La Estación Un tiro cobrado por Alexito El número 44 Finalmente Leo el número 15 Concreta anotación ¡Estámonos! Deportivo La Estación 1 a 0 ¡Vale Alexito! 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 ¡Sal 13! ¡Santi! ¡ Ahí, Chilo, ahí va a caer. Bien, Miguel, otra vez. Otra vez, acomodense ahí, Leo. Ahí va a llegar, Leo. Por ahí va a llegar. Ahí, ahí, para en la palma. ¡Para, ya! ¡Revienta, revienta! ¡Eso! ¡Ándale, Alex! ¡No vayas! ¡Alcánzalo, alcánzalo, alcánzalo! ¡Alex! ¡Échale, Alex! ¡Mírala, Chilo! ¡Mírala! ¡Ahí en medio! ¡Ahí está Chilo en medio! ¡Para, ya! ¡Ven, Mateo! ¡Ven, Mateo! ¡Ven, Dani! ¡Ven, Dani! ¡Bien! ¡A cinco en más! ¡Ven, Dani! ¡Bien, Dani! ¡Ven, Dani! ¡Ven, Dani! ¡Ven, Dani! ¡Acomódense acá! ¡Ey, Tadeo! ¡Acomódalos! ¡Un poquito más atrás! ¡Un poquito más atrás! ¡Erik! a de aquel lado, aquí con su marca bien, dale, dale Santi, otra vez Santi bien, dale Miguel, ahí va Santi ahí van de frente Miguel ¡Bien Tardón! ahí está, campeón andale Leo ¡Andale, Aleksandro! ¡Ya! ¡Eso! ¡Andale, Leo! ¡Lleva! ¡Andale, hermano! ¡Andale, hermano! ¡Eso, Tadeo! ¡Ya, cabrón! ¡Ya! ¡Dale, dale! ¡Dale, Miguel! ¡Dale, chiquito! ¡Otra vez! ¡Dale, chiquito! ¡Dale, chiquito! ¡Dale, chiquito! ¡Dale, chiquito! ¡Dale! ¡Dale! ¿Y el que marcó? Se está chocando con su jugador ¡Dale! ¡Dale! ¡Acomándense, Leo! ¡Aquí, rápido! ¡Dale, chiquito! ¡Hasta ahí, chiquito! ¡Dale, bajes! ¡Dale, Miguel! ¡Ahí donde la suelte! ¡Aquí, Tadeo! ¡Dale, Vaya, Tadeo! ¡Atrás, atrás, Tadeo! ¡Venga, Matías! ¡Venga, Matías! ¡Eliot! ¡Más arriba! ¡Más arriba! ¡Más arriba! ¡Ahí, conchigo! ¡Sí, también! ¡Te estás quedando ahí en medio! ¡Eliot! ¡Vale, Juanma! ¡Va, Dinamita! ¡Va, Dinamita! ¡Va, Dinamita! ¡Eso! ¡Otra vez, Dinamita! ¡Bájala! ¡Vaya! ¡Eh! ¡Otra vez, la mano! ¡Eh! ¡Otra vez, la mano! ¡Bájala! ¡Bájala! ¡Dale, Miguel! ¡Ahí va, Santi! ¡Dale, Santi! ¡Va, Santi! ¡Salgan! ¡Salgan, Tadeo! ¡Chino! ¡Para que no baje tanto! ¡Arriba! ¡Arriba, arriba! ¡Arriba! ¡Reny! ¡H更 un monte! ¡Dale, Chinito! ¡Tranquilo, Siendo! ¡Mantila! ¡Quítalo! ¡Para La, Leo! ¡Dale, Yao! ¡Leo! ¡Para, Leo! ¡Párala, Leo! ¡Párala, Leo! ¡Vamos,4520! ¡Quién el sacado de defensa! ¿ الف mis pantalones? Párquenla a uno y es Danny. Mantenla a ellos. Pídala, pídala a ellos. Dale, 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 suya. Está bien. Dale, dale. Vámonos a tirar. Dale, Andrew. Dale, no tengas miedo. Dale, regresa, regresa atrás. Dale. Dale, vés a ti, vés a ti. Despierta. Vámonos a tirar. Hasta ahí, Danny. Ahí llegan, Leo. Leo, Leo. Acá llegan a Leo. Vete, Mateo. Vete, chuchito. Cierra, Mateo. Ya te veo. Eso, otra vez, otra vez. Dale, dale. Bien. Dale, regresa, en medio. Chuchito. En medio, Mateo. Eso. ¡En medio, Mateo! ¡Sube, Mateo! ¡Sube, Mateo! ¡Acompáñalo mejor! ¡Dale! ¡El bote! ¡Baja, Yahweh! ¡Baja, Yahweh! ¡Alex! ¡Se me andan perdiendo ahí, Alex! ¡Ahorita estás ahí con él! ¡Leo, no te cierres! ¡Mete en medio! ¡Háblale, Eric! ¡Alex! ¡Basta, Leo! ¡Ya, Mario! ¡Ya, Leo! ¡Ahí está, Leo! ¡Revienta! ¡Dale, Leo! ¡Llévatela, Leo! ¡Llévatela, Leo! ¡Les ganas en la velocidad, Leo! ¡Llévatela! ¡Llévatela! ¡Dale, Leo! ¡Es de esquina! ¡Es de esquina, Leo! ¡Es de esquina! ¡Es de esquina! ¡Chapa! ¡Chapa! ¡Si no le alcanzas en esquina! ¡Si no le alcanzas, tiro de esquina! ¡Sí o no! ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Ahí, ahí! ¡Cierren, cierren! ¡Po tu! ¡Le estás marcando afuera en los que no le alcanzas! ¡Po tu! ¡Llévatela, Leo! ¡Bien, Leo! Ahí está Eliott, fíjate quién Eliott, bien Eliott, ahí va Leo en el medio, otra vez, no sé, parala Mateo, parala, ahí está, Mateo, parala, llévala, Alex otra vez Alejandro, ya Alex, eso, otra vez Alex, otra vez, dale Leo, Leo, parala, a la banda, eso, bien, falta, dale fue falta Alex, Leo, acuérdate que eres medio ahorita, acuérdate Akira, por aquí, por aquí, Santi, Santi, métele acá Leo, métele por aquí, por donde va Leo, bien, dale Santi, votó, ahí está Leo, dale, acércate a Eliott, Eliott, cuidarla, bien, ni modo, hey, Alex, maquina Alex, es que agarren uno, agarren un poquito más, saca la vida, bien, dale Leo, ahí está, bonito, bonito gol, de Leo nuevamente, como no, capa, capa, va a salir, dale chinito, dale chinito, dale chinito, letra, dale ninja, dale, señor, dale, dale, dale chinito, dale chinito, dale,itel頑ito, dale chinito, 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 ¡Dale, Miguel! ¡Otra vez, Chinito! ¡Bien, Chino! ¡Dale, dale, dale! ¡Por la orilla, te llegan! ¡Ya, ya, ya! ¡Que suelta, Leo! ¡Dale, Juanma! ¡Ándale, Goyo! ¡Ándale, Goyo! ¡Pásala, Juanma! ¡Bien! ¡Dale, Leo! ¡Dale, Leo! ¡Otra vez, Leo! ¡Otra vez, Santiago! ¡Dale, Santiago! ¡Para que no me den, Santiago! ¡Eh! 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 ¡Leo! ¡En esas formas sí la pasa para que estén atentos! ¡Ahí, ahí! ¡Ya, porque tienes que entrar algo, ¿qué tal? Y ya no puedes, dime, ¿para qué entre alguien? ¡Eso, es por cierto, de ver! ¡Eh! porque ya no vas a poder entrar al otro chapa, 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 cambio moreno, rápido quédate ahí dieguito, quédate ahí ahorita mientras diego ahí está, tocala, bien, otra vez Alex bien, otra vez Diego, ahorita ahí con el pegado, deja Tadeo ahí ahorita ya se me quemó moreno a cabecear dale, báralo, otra vez, dale, párala, y ahí dale, dale, dale dale, dale, dale Alexito, sin miedo, mándale a la primera dale el balón a Dios ahí Diego, con él chino, chino, ahí, ahí va a mover, ahí dale, dale, dale chino, 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 ch ¡Venga! 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 ¡Elios! ¡No te bajes tanto! ¡Elios! ¡Más adelante! ¡Ya está moreno ahí! ¡Elios! ¡Dale! ¡Elios! ¡Más adelante! ¡Moreno! ¡Tú eres el que mandas! ¡Acuérdate! ¡Si esta Leo va adelante él! ¡Bien Chino! ¡Hay que estar atentos Santi! ¡Arriba! ¡Bien! ¡Párala! ¡Sí! ¡Tócala! ¡Bien! ¡Ándale Leo! ¡Párala! ¡Llévatelo! ¡Dale Santi! ¡Dale Santi! ¡Dale contrato! ¡Mano! ¡Bien! ¡Carlera! ¡Alex! 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 A ver, Alex, Alex, deja que le de un atadeo, pero acomódate Tadeo, rápido, es rápido. ¡Sácalo! ¡Sácalo! ¡Ahí está, ahí está, ahí está, la portería, la portería! ¡Sácalo! 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 ¡De esquina! ¡Sácalo, Leo! ¡Dale, Leo! ¡De esquina, Alex! ¡Ahorita que descanse en una! ¡Moreno! ¡No, Moreno, va atrás! ¡Acuerda que tú vas adelante! ¡Ale, Alex! ¡Buenos, Bravo! ¡Buenos, Alex! ¡Buenos, Alex! ¡Buenos! ¡Buenos, Alex! salgan luego, luego que la toquen, salen, rapido lleguen al balón, fíjate quién parala Leo, parala adelante, fíjate quién, ahí está él, el del medio no, ahí no se la represe va Moreno, otra vez a la banda, a la banda otra vez, otra vez otra vez por la orilla, llévatelos otra vez métanse ahora que abres el cruz y Moreno queda bien otra vez Leo, mételo todo a la pata mételo todo acómoda mételo venga 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 otra vez otra vez dale chino bien chino bien chino dale dale chino otra vez otra vez bien leo llévatelos otra vez dale dale ay bien dale bueno bueno termina la primera parte del equipo favor deportivo la estación 3-0 favor deportivo la estación que no 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 arrancamos la segunda parte de esta contienda entre el equipo de deportivo la estación versus vaguitos marcador 3 a 0 no no dale chino ya avance chino avance sácalos mateo moreno pídale pídale chico no a tu espalda ¡Gracias! 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 ¡Leo! ¡Tu lugar! ¡Le vas a sacar apenas, chapa! ¡Gracias! ¡Mírala, Migue! ¡Mírala, Migue! Acércatele más, Santi. ¡Dale, Chinito! ¡Bien, Tadeo! ¡Gracias, Migue! ¡Leo! ¡No la voy a tejer! ¡Dale Chino y Torado, esquina! ¡Leo! ¡Volvete, voltea! ¡Cielos, cielos, cielos! ¡Leo! ¡Vamos! 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 ¡Cielos,enzie! ¡Muere, Leo! ¡Adle! ¡Suelo, cielo! ¡Bien, Santi! Vamos, Santi. ¡Vamos, Santi! ¡Vale, Leon! ¡Vale, Leon! ¡Vale, Leon! ¡Vale, Chino! Bien, Chino. ¡Vale, Leon! No caiga viejito, bien Agárrala, fíjate aquí en Santi Bien Chino, ahorita sale ahí Luego, luego Pónganse ahí Chino, no se vayan a estar acá Akira Elliot, ahí va a salir Ahí va a salir Elliot, ahí va a caer Chino Alexander, ¿dónde andas? De ahí Chino A la orilla, tócala Bien, tóquela otra vez Otra vez Elliot, bien Dale Alex Ahí pongan Corte, corte Bien Moreno, bien Moreno Dale, dale Dale, dale ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Bien, Mariano! ¡Bien, Mariano! ¡Bien, Mariano! ¡Tóquenla más, Miguel! ¡Pongan atención acá! ¡No se le entreguen allá afuera! ¡ ¡Vamos! ¡Vamos! ¡¡Rair! ¡Deveje esto! ¡Suscríbete al canal! 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 Leo, quédate ahí mientras, o vete, para verte. Si puedes o no puedes, si puedes, dale. ¡Venga, chino! ¡Venga, chino! ¡Dale, lexito! ¡Venga, chino! ¡Venga, chino! ¡Venga, chino! ¡Venga, chino! ¡Suscríbete! 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 ¡Alec! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Bien, viejito! ¡Una vez! ¡Qué buena, Diego! ¡Ya, ya, ya! ¡Bien, viejito! ¡Bien, moreno! ¡Bien, moreno! ¡Bien, viejito! ¡Dale, chino! ¡Dale, chino! ¡Bien, amigues! ¡Bien, viejito! ¡Bien, viejito! ¡Santi! ¡Santi! ¡Giralo! ¡Giralo! ¡Ahí está! Un gol más de parte del equipo deportivo de la estación de Santi, el número 7. ¿Cómo no? ¡Santi! ¡Santi! ¡Ah, no! El 10. Es el número 10 del equipo deportivo de la estación. ¡Bien, viejito! ¡Dale, chavos! ¡Otra vez! ¡Dale, viejito! ¡Venga, viejito! ¡Venga, viejito! ¡Bien, viejito! ¡Bien, ándale! ¡Bien, viejito! ¡Bien! ¡Bien! ¡Supera ahora! ¡Bien! ¡Bien! ¡Bien,ige! ¡Bien! ¡Apota en todos! ¡Bien! 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 si 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 no te bajes tanto Alex Leo Elio 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 bien dale acomódate ya en la aplicada que hay una marca bien hay 4 hay 5 con 2 hay 5 con 2 dale ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Adiós! 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 ¡Eliot! ¡Llévatela! ¡Llévatela! ¡Bien! ¡Acompáñalos chido! ¡Ven! ¡Ven, por favor! ¡Ven! 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 No puede ser A punto de anotar ese gol Caray, travesaño Alexito le peguen el travesaño Bueno, ok Perfecto Vamos a ver Vamos a ver Dale Alex Dez, fuera Abre Diego Diego Malma Mira Santi Santi Dale Santi Bien Alexito Te andas perdiendo Te andas perdiendo de un punto Lle Llevala 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 Llane Llevala 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 No dan la suelta, hay que buscar esa Dale Diego, ayúdame Ya, 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 que se le verá Él, él, él lo baja, es a dos toques Tienen que tocarla dos veces Dos veces, marquen a uno Él, él, con el de extra 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 Ahí, con ese, con el que se la ve Ya la tocó Bien, Juanma, bien, Juanma Bien, Juanma Bien, Juanma Bien, Juanma Termina la contienda Termina la contienda Termina la contienda entre los equipos deportivos, la estación Versus el equipo Vaguitos Uno Bueno, una contienda más ganada por parte del equipo deportivo, la estación Aquí están todos los jugadores Aquí están todos los jugadores Y yo de este lado no quiero que la cruces ¿Por qué? ¿Qué pasó ahí? Ahí la ganaron Acá yo y... Ven Y Diego Todo lo ganó Vale, vale Alex Alex, cuando agarras el balón Te la acomodas y te fijas para... aquí como le hicieron una con moreno se pueden salir tocando acuérdense que es lo que estuvimos entrenando en sake que tienen que estar aquí para que se las den porque se vienen muy acá entonces no tienen posibilidad viejito para que nos la den no se me presionen agarren la toque enlace y fíjense donde está tu compañero en esa tienes tu velocidad para hacerlo rápido pero la haces y te quedas así te quedas muy lento con las que estuvieron quitando con las que estuvieron quitando yo te meto desde abajo acuérdate que fue la jugada que hicimos te la tocas en medio y te vuelven a dar pero que a veces te involucen con el balón y te la quitan eso es lo que nos da las salidas del rap acuérdate que vamos retrocediendo vamos retrocediendo vamos retrocediendo vamos retrocediendo Si necesitas con la cabeza adelantártela porque esperas a que te llegue el bote. ¿Vale? A la presentación. ¡Chino! ¡Una vez, dos, tres, tres! ¡Ve a firmar a Alexito! ¡Alexito! ¿Ve a firmar? ¡Órale! ¡Verdad! ¡Verdad! Sunday's for Greek! 7,000 8,000 7,000 12,000 14,000 14,000 30,000 16,000 15,000 lä. 15,000 15,000